Yikos, ¿cómo estáis? Soy Eriken26 y estamos en un nuevo vídeo, nuevo gameplay de Apex Legends. Si eres nuevo o nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y te guste a cómo comento, cómo hago vídeos y tal, porque estamos dándole bastante fuerte a Apex Legends, pues bueno, con challenge, con retos, con gameplays, información y muchas cosas. Y gracias a todos y a todas por el apoyo del canal, ya somos 500 personas, que se dice pronto... ¿Qué dice personas? Bueno, tan pronto en verdad no se dice. Pero bueno, se dice pronto, 500 personas son mucha gente en dos meses, creo que dos o tres meses, creo que son dos. En febrero, marzo, sí, creo que son dos meses. Así que estoy súper contento por el apoyo y pues nada, lo que vais a ver a continuación es el challenge de... bueno, intentando completar el challenge de solamente con Wisman. Nada, la partida está bastante chula. Ganaré, no ganaré, no lo sabemos. Os lo dejo ahí en duda hasta que veáis la partida. Y nada, os dejo con el gameplays, espero que os guste y si os gusta, compartir, que es muy importante. Vale, a ver, voy a caer aquí, en esta casa, con la fe de que me toque algo guay. Una Wisman. Vale, podemos intentar hacer el suelo con Wisman. Venga, vamos a intentarlo. Mira, encima me he dado una venilla. Vale, lo que pasa es que con la Wisman yo a veces fallo más que... más de lo que debería. Pero bueno, el compañero por ahí ha marcado quien sea que hay gente ahí atrás. No sé quién ha marcado eso. Esto está looteado. ¡Oh! Chaleco azul. Ahí se me gusta. Mira, otra Wisman. Jue. Parece que esto está en el destino. Está en el destino, que yo hoy me haga el reto. Hay que escuchar el destino. El destino es el destino y hay que escucharle. Vale. Mira, otra Wisman. No, si te digo yo... Si te digo yo... Tres Wisman, ¿sabes? Menos mal que bajaron en una actualización el respawn de las Wisman. Por aquí, gente. ¿Me estás dando la vuelta? Ah, no, que está arriba. Mira, 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 mira. ¡Heloura! ¡Ah, no, no! No, 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 no. Me cago en la madre. Me cago en la madre. Que lo parió. Vamos, compañero, confiamos en ti. Confiamos en ti. Encima la revivió al otro y no va a dar a quien, tío. ¡Oh, nice, compañero! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Le he hecho mucho daño, pero no lo he reventado. No lo he matado yo. Vale, le voy a marcar aquí. A ver si mis compañeros quieren venir. Es una mala suerte de que no me haya dado ninguna kill, porque al primero sí que lo he matado. Pero lo han revivido y no me ha dado la kill. Igualmente al otro no me he hecho daño. O sea, que tendré que tener daño. O sea, daño he hecho. Cerca de 300 de daño tendré hecho. Así que bueno. Al fin y al cabo, creo que me importa más el daño que las kills. Porque, no sé, kills puedes matar a gente que ya esté en plan con mucho daño. En plan que tenga poca vida, le das un tiro y lo matas. Pero sin embargo, por ejemplo, el daño, si has hecho, yo qué sé, 3000 de daño, has hecho 3000 de daño. O sea, ahí no hay trampa ni cartón. Que a lo mejor tienes 10 kills o 15 kills o 20 kills. Pero, joder, son 3000 de daño, son 3000 de daño, ¿sabes? Vale, voy a mirar por aquí a ver si hay algo o alguien. Porque me interesaría encontrar gente. Ya que no ha matado a nadie. Sería una pena hacer el reto y no matar a nadie. Por allí hay gente. Le he visto correr. Seguramente vosotros no lo hayáis visto porque se veía súper pequeñito. Por allí hay gente y habrá ido por allá. Vamos, 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 vamos. Hay gente aquí, hay gente aquí. ¿Me da tiempo a usarla ahora? Vamos a ver, perejil, por Dios. Mírale, 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 mírale. Más mía, vista de águila me llamaba. Vale, está sin escudo ahora mismo, ¿eh? Ya está sin escudo. Vale, viene más gente, viene más gente, viene más gente, viene más gente. Maldita sea, maldita sea. Vale, uno menos. Uno menos. Es que la, la, la guiman cuando no fallas balas es una, es un animal de arma, ¿eh? Cuando no fallas balas es un animal de arma. Vale, otro menos. Vale. Vale, 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 perfecto. Oh, oh, me reventa, me reventa, me reventa. Me reventa, me reventa, me reventa. Vale, como ya están marcando como que aquí hay gente. Voy a ir primero a estos de aquí. Vale, que ejército te acabas de llevar en el pecho. Bueno, vale, no tiene sentido lo que acabo de decir, ¿eh? No tiene sentido. No tiene sentido. Si os ponéis a analizar la frase no tiene punto sentido porque he dicho que headshot te has llevado en el pecho. O sea, desde cuando un headshot es en el pecho, para que ejército. Eres tonto. Está ahí. Y le voy a asaltar. Le voy a asaltar. Le voy a asaltar. Le voy a asaltar. Ah, con que también tienes Wisman. Pues toma, Wisman. Anda, listo. Mierda, mierda. No, 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 no. Compañeros. Anda, si este es el que mataba antes. Este tiene un escudo morado aquí que me va a venir a mí muy bien. Y una mirilla de estas. Bueno, 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 bueno. Bueno, niño, bueno. ¿Cuántas cositas? ¿Cuántas cositas? ¿Cuántas cositas? Llevamos cuatro kills. Pero llevo más daño del que debería, ¿eh? O sea que por ahora la partida va bastante guay. ¿Cuántas...? Quedan cinco escuadrones. Todavía puede quedar más guay todavía. Vale, pero aquí tiene que haber gente. Pero... ¡Ey! Mira, 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 mira. Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto. ¿Dónde estás? Pequeño saltamiento es. Me revienta, me revienta. Está un tiro, ¿eh? Está un tiro. Literal. ¡Ay! Que le ha matado a mi compañero. Me cago en... Oye, compañero, ¿me podéis dejar de quitar la kill, por favor? Yo te lo pregunto, ¿eh? Por aquí ha sonado un Bloodhound. Míralo, míralo, míralo. Vale, esa me la llevo yo. Vale, está allí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Se tropezó. Se tropezó. Tarirari, tarirara. ¿Qué exactamente? ¿Cómo se llama esta medilla? Ah, detector de amenazas. ¡Hostia puta! Me acaba de volatilizar la oreja. O sea, me ha volatilizado la oreja, tú. He visto... Os juro que habéis... Habéis visto vosotros también la bala. O sea, la he escuchado, la he sentido. He sentido los pelos de la oreja moviéndose. Como hace el espinazo te ha llevado. Si te doy dos tiros más, te arrepiento. Vale, ese ha entrado dentro. Esa... Ah, no, míralo, 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 míralo. Vale, ese viene por aquí, viene por aquí. Vuelve detrás suya. ¡Oh, te caíste! Se ha caído. Oh, la ulti esa no, por favor. Esa ulti no, esa ulti no. Me voy. Vale, vale. Vale, eh... Tengo el culo un poco ahora mismo... Jodido, eh. Vale, exactamente. Ha mirado dónde están. Vale. Vale. Ahí, le estoy con alguna. Hostia, tú. Me han reventado el escudo, eh. Me han reventado el escudo. Oye, 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 oye. Que me está dando por ahí. Pero, ¿cómo me está dando? Y ahora desde atrás. No puede ser. Vale, vale. Estoy ahora mismo muy jodido, eh. Estoy ahora mismo muy jodido. Muy jodido, muy jodido. Me estoy curando, eh. Me estoy curando. Ya hasta que no me cure no salgo. Vale, vale, vale. Vámonos. Vale, uno menos. No, 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 no. Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy yo solo, que estoy yo solo. Oh, my God. Oh, my God, que estoy yo solo contra el pelotón último. Vale, está ahí, está ahí, lo estoy viendo. Es que son más de uno, tío. No puede ser. Hostia, me han reventado, tú. Vale, hay que jugar con la sorpresa. Vale, vale, vale. Me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado. Me va a reventar, me va a reventar. Me ha reventado, tío. Ah, tío. No puede ser. 2.200 de daño, tío. Me cago en la hostia, tío. Vale, como veis, no ha sido una victoria. Pero bueno, no siempre se va a ganar. Es un intento, es un intento. El día de mañana, pues, os traeré el challenge cuando consiga ganar con el arma. Porque quiero traeros una victoria con cada arma del juego. Pero bueno, la partida me parece muy chula. Aunque mis compañeros me quitan bastante skills y he hecho bastante daño. Y ahí al final, pues bueno, estaba yo solo. Me vino un team entero. Estaba nervioso. Se puso un poco la cosa, un poco turbia. Pero bueno, es lo que hay. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que es lo importante. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.